Suri, te cuento que ya estamos aquí en el parque del seminario. ¿Has venido a ver las iguanas? Sí. ¿Y te da miedo las iguanas? No. Ya me dijo producción que tú te vas a ir, me vas a dejar haciendo solo el trabajo porque te vas a la escuela. Bueno, sí me voy a la escuela el 29. Y yo voy a coger por el momento tu trabajo. Me vas a dar una buena suerte, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos en este momento. ¡Corre, ñoño, que nos deja el bus! Suri, lo que nos gusta a ti, a mí. Suri, te cuento que estamos ahorita en el sector de la bahía. Aquí encuentras ropa, juguetes, todo lo que tú quieras ver, baratito. ¿Aquí no puedes decir a Jorge que te traiga para comprar las muñecas más baratas? ¿Te gusta la bahía? Mira todo eso. Sí, aunque sí tengo plata. O sea que porque tienes plata no vas a venir a la bahía. Bueno, tengo un 400 dólares. Ay, no se alcanza para bastante ropa aquí en la bahía, Suri. Oye, pero sí me vas a comprar una blusita, ¿verdad? Mira, ahorita vamos a pasar en el malecón. Todo esto es el malecón. Tira para allá, chiquilín. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Guayaquil. Guayaquil. ¿A qué hora llegamos a la perla? Ya ahorita llegamos a la perla. Aquí estamos viendo toda la flora que encontramos en Guayaquil. Tú me estabas preguntando si salía Tarzana ahí. No sale Tarzana ahí. Me encanta la perla. ¿Estás dispuesta a subirlo? No. ¿Por qué? Me caigo. Porque te caes y te cansas. No, es que yo he subido corriendo en mi casa y me caí. Y vamos subiendo. Es hotel de allá era de nuestro departamento. Y tú conformándote viviendo en tu casa. ¿Qué, Suri, ahí? Ay, no me digas que tienes miedo. No, parece las montañas rusas. Claro, como te gustan las montañas rusas. No, a mí no me gustan. Es el que tiene miedo. Es el que tiene miedo. El mono de Guayaquil. Mira, Suri, ahí está el mono machín. ¿Te gusta el mono? Sí. Mucho pasa y no me he dado comida ni agua. Lo siento, Suri. Entonces ahorita vamos bajándonos del bus. Aquí, sí. Cori, nos vamos a ir a las peñas ahorita. A caminarmos todos esos escalones. 454 te esperas. No. ¿Por qué no? Tú me prometiste un helado. Ay, ¿tienes hambre? Sí. Bueno, está bien. Producción paga esta vez. Vamos a comer las heladas. Bueno, Suri, y ya hemos prácticamente terminado este recorrido por la ciudad de Guayaquil. ¿Te gustó el paseo? Lo que más me gustó fue ir allá cuando nos miramos. Y vamos subiendo. No me dio miedo. ¿En el carro? ¿En el carro? ¿Ah? No, en el carro no. Pues en el bus. Se llama bus. ¿Cómo ha sido esta experiencia trabajando con las personas del Club de la Mañana? Muy bien, espero que el Club de la Mañana y RTS me dé otra oportunidad para hacer Suri la Exploradora cuando en la otra vacaciones. Tú me tienes que dar la patadita de la buena suerte esta vez porque yo voy a coger tu micrófono que me lo prestaste esta vez y cuando tú regreses de la escuela, esto nuevamente será tuyo, ¿ya? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!